Bueno, vamos a comenzar lo que comparto por aquí. Y es que la noticia es bienvenida para Delmi Rodríguez, bienvenida. Vamos a, voy a esperar un poquito a ver que vengan un poco más de personas para que vean. Y es que este muchacho al parecer está libre, pero esa no es solo la noticia más importante en la que todos se están enfocando. Es que el que lo denuncia parece ser, a mi punto de vista, debe de ser investigado. Y ya van a ver el por qué, porque vamos a ver todo, casi las partes más importantes de esta persona que anduvo. Ahí haciendo las preguntas en la Ibu, hubo un, bueno, vamos a comenzar para los que no saben. Hay un creador de contenido que, Jake creo que se llama, fue a la Ibu queriendo conocer las partes donde este documental de la BBC había sido puesto. Sobre lo que son las pandillas en El Salvador, hace mucho tiempo. Este documental, este, que pues sí, fue un documental que creo que la mayoría de los que hemos visto y vimos que a este muchacho, que le decían el Charlie, era el jefe de la pandilla, bien jovencito, era el jefe de la pandilla en ese lugar. Pues al parecer este, este creador de contenido fue, y pues este, tuvo una entrevista con alguien aquí, que denuncia que este muchacho está libre. Ahora, pero antes de eso quiero mostrarles, él ya sentía como raro, mira, él ya sentía como raro estar acá. Y miren. Gracias Pedro por la sub, vergón, vergón, vergón. Ok. O sea, dice él ahí, mencioné en el video. Miren. No sé si se escucha bien. Díganme ustedes aquí en los comentarios si escuchan bien el audio de la persona. Pero parece ser que pasa una persona ahí y le dice, ahí va ese maje otra vez, dice. O sea, como quien dice que ya había pasado una vez. Si me hace el favor alguien de decirme si están escuchando bien, por favor. Habemos 31 personas aquí, me ayudan bastante. Si dejan su like, de verdad, me ayudan bastante. Y si pueden compartir, porque esta es una información bien importante. Porque se tienen que dar cuenta de la PNC, la policía, la Fuerza Armada. Porque hay que ir inmediatamente ya. O sea, ya hoy, ya. Hay que ir a mandar un pelotón a ver si encuentran a esta persona que también denunció. Porque para mí también tiene algo que ver. Porque miren, por aquí les voy a enseñar la entrevista que les estaba haciendo al principio. Vamos a ver y si se pueden escuchar, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Ya dos meses, 60 días, a verga. Va, es que fíjense que va a estar bien difícil porque él le tiene que poner el micrófono en la boca al otro muchacho. Al que está aquí a la izquierda para que se escuche muy fuerte. Porque estoy seguro que el de él sí lo escuchan. Bueno, le está diciendo en pocas palabras que ya lleva meses tomando esta persona. Vamos a ver al creador de contenido que tiene una cerveza aquí. Y él dice que ya lleva meses tomando, desde Navidad. Puta, o sea que para vos este es 41 de diciembre. No, este es el 72-24. No, hombre, el día para vos es el 41 de diciembre. No, es la felicidad que me transporta. El 72-24, ¿qué es eso? O sea que trascendí y trascendí. Ya estás volando ahorita, estás modo fly. O sea, yo no sé qué es 72-24, si son formas de comunicarse o no sé, porque tampoco sé qué es eso. Tipo avianca. Órale, maje. ¿Y qué te estás echando ahorita? Eh, gallo, cabrón. Me siento que es mejor que Pinsener. Miren esta señal. Mira. No, maje. Miren esta señal que hace esta persona acá. Me siento que es mejor que Pinsener. Miren. No, maje. O sea, ya van a ver por qué esta persona después es el que denuncia a esta tel Charlie, que dice que todavía está libre. Ese está mal. Ah, porque a vos te patrocinan la pinta. Estos hijos de la gran puta no me mandan ni un agua, maje. Ni mierda, hijos de puta, culeros. Cerotes, pues es que... Perdón las expresiones, pero pues así hablan ellos ahí en el video. Son bien pendejos, fíjate. ¿Sabes por qué no me patrocinan? Me llaman tus videos. Órale, perro. Dame un abrazo, maje. Seguí a millón. Dame un abrazo ahí de amigo. Seguí a millón. Órale, pues puta, me vas a abrazar. Ese es mi abrazo a mi amigo. Ah, ese es sin brazos. ¿Sabes a dónde está? Sí. Vaya, ese es el abrazo de mi amigo. Ah, órale, órale, órale. Porque después van a decir que somos culeros. No, culero. El que no quiere abrazar a otro hombre. Vaya, ahí se tienen una plática. Sí, uno de verdad tiene que abrazar a sus amigos. El por qué les estoy dejando esta plática es porque después él sube a reclamarle y es donde va a mencionar que ese Charlie está libre. ¿Ok? Ah, necesito que me digan si se está escuchando bien o no se está escuchando bien a las personas que se encuentran, ¿verdad? ¿Por qué me tiras buena vibra? ¿Por qué? Porque me llega cuando va. Tome, pues. Porque tiene dudoso. Ah, está duda, tiene duda, ¿verdad? Te llega a vos cuando ando regalando feria, maje. A mí no, maje, porque pierdo el dinero. A mí sí me llega. Porque para eso son estos cerotes, para que les den feria a la gente que necesita. Este maje no anda con... Gracias, Delmi, gracias. Gracias a todos por dejar su like. Me ayudan bastante, de verdad. Qué vergón. Gracias, Torogón. No hay vergón. Sí, maje, gracias a Dios. Mira, yo siento que... Dios se ha dado la capacidad de poder ayudar a la gente, ¿verdad? Sí, si a uno, la gente te ayuda a uno... No, no, no. Mira, o sea, caminó todo el día por el mercado central, ¿va? ¿O no? Para que veas que veo tus videos, cabrón. Al que él se encontraba, él le compraba lo que tenía en venta, o si no tenía en venta, o si estaba comprando, él le pagaba su cuenta. A huevo. Ajá, ¿cómo que está vergón, El Salvador? Gracias a Diosito. Que no podemos comprar... O sea, sí, o sea, yo no le voy a... ¿Vos cómo ves, va? Por ejemplo, ¿vos cuántos años tenés de vivir aquí? Mira, yo aquí nací. Órale, entonces, toda tu vida. Va, y hoy, ¿cómo ves la situación después de haber pasado quizá bajo un orden de personas que lo único que querían era hacer daño, más? Hoy, ¿cómo ves que, puta, todo está tranquilo? Ey, para mí. Pero no lo vayas a hacer. Ni tan tranquilo. Ahí te lo lleva a vos en tu corazón. Ni tan tranquilo usted. Sí. No. Oiga lo que le dice la señora. Ni tan tranquilo le dijo, ¿verdad? Ni tan tranquilo le dijo. Escuchen lo que dijo una señora al fondo. Tranquilo. Ahí te lo lleva a vos en tu corazón. Ni tan tranquilo usted. Sí. No. No. Están muertos. Se los han llevado la policía. Y no los queremos. O sea, la tranquilidad que hay. O sea, que a veces, mira. Y es justo. Es justo. Porque a mí me ha pasado. Ha venido el régimen y ha venido. Y si me miras, soy tatuado, ¿verdad? Mírame. Me vas a creer que si vos fueras policía me perdonaras a no revisarme. ¿Vas a qué me vas a revisar? No, tenés cara de... De delincuente, Javi. Simón. Pero es quizá... Que andas algún tonado. No, es la plantilla mía. A mí me encula. Ah. Se cayó el niño, ¿verdad? Está de moda que se caigan. No, es que... Entender. Entonces... No, pero yo te veo, mía. Yo no te veo plantilla de malo, mía. No soy malo. Pero los policías al ver a un peludo. Bueno, y aparte me imagino que te llegue el reggae. No. No. Puti, ¿por qué las rastas, mía? Ah, porque yo... Por no bañarte, mía. Así. Huele a las rastas. A ver si te lleve, mía. Así como a cigarro huele, mía. Te echas los toques de cigarro. No, huelela bien. Eso huele a... Como a hoggies, mía. No. Vale. No, huele a hoggies. ¿A qué huele? ¿Sabes qué les he echado a esas? Ajá, dale. Esto no se llaman rastas. Se llaman Dreads. Dread Lux. Dread Lux. Yo soy Dread Tonight. Rugged Muffin, Rugged Muffin, Rugged Styler. Yo mentira. Sabes que lo estás haciendo solo por hacer el intro, ¿verdad? Simón, Simón. Vaya, por lo menos lo que lleva de plática ahorita, lo que hemos sacado de él, que una señora ya dijo, ni tan tranquilo. Eso quiere decir que no está completamente. Luego, vimos que él hizo una señal ahí, aunque él dice que no es, pero hizo una señal que ya sabemos que no puede hacerle esa señal. Porque lo que dijiste no es nada. No tiene sentido, Simón. No tiene sentido. ¿Verdad? Yo soy Dread Glock. Ok. Yo soy Jake. Ey, mis rastas huelen a Hugo Boss. Y es mentira. Es mentira. No, no, no. Es una frase. Vaya, obleme a mí a qué huelo. Obleme a mí a qué huelo. Ah, sí. ¿A qué? Sí, hueles rico. Órale. Gracias, gracias. Hueles rico. Vos también hueles rico. Entonces, porque sí que... No, no, no. Ya está, más de hueles rico. Pero bueno, mi perro. Un gusto. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? No, no. Sí, hombre. Están cabales. ¿Qué pedo, morro? Buena onda que han venido. Ey, mirá. Sí, dígame, dígame. Venga, venga, venga. Aquí hay cuatro visión, dele. Le doy. Vaya, ahí está. Ahí se terminaba la primera. Vimos que él... Alguien dijo ahí que no, pues, ¿verdad? Que no estaba tan tranquilo. Como podemos ver, pues no, no estaba tranquilo, ¿verdad? Vamos a poner... Después esta persona va... No es aquí este, espérame. Después esta persona va como a... Ajá, aquí este video, a ver. Esta persona va y regresa. Después de que ya lo entrevistó, se regresa a decirle... De, ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo que yo soy pandillero? Que yo no soy pandillero. Me imagino yo que lo que pasó fue que la gente lo vio haciendo esas señales en el chat. Porque él estaba en vivo. Todo esto quedó ahí en vivo, ¿verdad? Me imagino yo que en el chat, en las personas comentando, le ponían, ey, él es pandillero porque hizo la señal. ¿Y quién anda haciendo esas señales hoy en día? A no ser que seas tonto, pues, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí viene y lo va a confrontar nuevamente. Acuérdate que se oye fuerte cuando él se acerca el micrófono. ¿Qué pedo, ma? Te voy a decir algo. Sí. Estás equivocado con lo que dijiste en tu video. ¿Por qué? Porque yo no soy pandillero ni nada. ¿Quién dijo que eras pandillero? Tú lo dijiste en tu video, yo te vi el video. ¿Qué dije? Entonces te voy a decir algo. Acabaste de entrevistar. Todos los que están en el cubo los puso Charlie. Ajá. ¿Vos sabés quién es Charlie? No. 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 Y no venís preguntando del video. En ningún momento he dicho que sos pandillero. ¿Cómo? ¿Por qué voy a decir eso? Porque voy a arriesgar tu vida. Más puedas. Todos los cerotes que están en el cubo, él los puso. ¿Quién es Charlie? Y no venías preguntando por el documental. Bueno, eso es bien cierto. Él le dice, ¿Quién es Charlie? Y no venías preguntando por el documental. Charlie es el que les mencioné al principio, que es este. Que cuando hicieron este documental, él tenía 16 años y era el jefe de la pandilla ahí en la Ivo. Veamos. ¿Quién está en el documental? Ajá. No creo que... Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Vaya, pues. Ajá. Él no está aquí. Lo sacó. ¿Sabés quién lo sacó de aquí? ¿Quién? Ah. ¿Quién? El viejo Toby. Pues yo no sé de eso. Por eso vengo aquí. El viejo Toby. Ok, escuchen esto. Él ya no está aquí, dice. O sea, mira. Lo sacó. ¿Sabés quién lo sacó? Ajá, ajá. Escuchemos. No creo que... Ah, sí, sí, sí. Ajá, ajá. Vaya, pues. Ajá. Él no está aquí. Él no está aquí. Escuchen. Sacó. ¿Sabés quién lo sacó de aquí? ¿Quién? Ah. ¿Quién? El viejo Toby. Pues yo no sé de eso. Ahora, cuando dice el viejo Toby, no sé si se menciona a uno que le decían así o estamos hablando del pastor. Habría que investigar. Pero él dice, él ya no está aquí. Lo sacó el viejo Toby. Pero al parecer todavía tiene control sobre la colonia. ¿Por qué? Manda ahí, dice que ha puesto a la gente en el cubo, a las personas. Yo te lo estoy diciendo. Ok, escúchame, pero yo en ningún momento he dicho que sos pandillero. Entonces, ¿sabes que ahorita tú la estás cagando con la gente? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque saben que Charlie no está preso y nos puede venir a joder. Escuchen. Escuchen eso. Bueno, voy a mandar saluditos a todas las personas que están comentando. Saludos para Delmi, para Dinola, para Delmi nuevamente, para Gerard Gonzalo Rivas y Fabián Zambo. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Miren, otra vez. No te estoy diciendo. ¿Estás cagando con la gente? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque saben que Charlie no está preso y nos puede venir a joder. Vaya, si algo está bien claro es que le dice que la gente tiene miedo y si relacionamos lo que dijeron al principio, ni tan tranquilo, dijo una señora allá al final, y él está diciendo que la gente tiene miedo porque Charlie los puede venir. O sea, como no está ahí, hay que aclarar bien esto porque muchos decimos manden allá a la Ivo. Sí puede que hay que mandar a la Ivo, porque allá hay que tener a sus ayudantes, pero él no está ahí. Yo no te estoy diciendo nada. Yo no te estoy diciendo nada, tranquilo. No, o sea, vos eras mi héroe. Pero no he dicho nada. ¿En qué momento he dicho que sos pandillero? Y dices que yo era pandillero. Enseñame, enseñame, entonces no he dicho nada, tranquilo. O sea, yo aquí vengo a entrevistar y a conocer a la gente. Qué miedo, qué miedo, de verdad, y a él no lo conozco personalmente, pero sí conozco al amigo que siempre anda con él, Callejas, que hemos trabajado juntos en videos. Pero qué miedo, de verdad, estar ahí en la noche y que te llegue a reclamar a alguien que ha hecho señales de pandilla y después llega a decir que tiene miedo, pero te puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, simplemente para conocer su historia, en ningún momento he dicho que vos sos pandillero. Aquí nosotros estamos en su sobra porque el régimen no se llevó a Charlie. No se llevó a los que salen en el documental que vos querías ver, a ver quiénes estaban aquí. O sea, dice que el régimen no se llevó a Charlie ni a los que salen en el documental. O sea, andan sueltos. O se los llevaron. Sí, necesitamos un cerco en la e-book, como dice Nelson, es cierto, pero él ahí menciona que él no está aquí. O sea, él ya lo sacaron de ahí. Alguien le ayudó a salir para evadir la justicia. No, yo no vengo a ver quiénes están. Así me dijiste a mí. ¿Quiénes están? Que no, maje, yo vengo a conocer el lugar. Tranquilo, maje. Eso es cierto. Él nunca dijo, vengo a ver quiénes están. No, él dijo, vengo a conocer el lugar. ¿Verdad? Eso sí es cierto. Oíme bien. Yo no voy a venir a buscarme problemas con nadie, simplemente. No, yo no te estoy dando problemas. Te estoy diciendo la verdad. ¿Sos periodista? Yo no soy periodista. Yo no soy ni verga, maje. Yo te estoy diciendo, maje, yo soy un ser humano común y corriente que vengo a grabar un video, maje. Te acabas de enfrentar allá en el cubo todos los apuestos, Charlie. Decime vos, la gente no se va a sentir miedo. Yo no sé, maje, yo no vivo aquí. O sea, que todos los que están trabajando en el cubo los ha puesto Charlie. ¿Y cómo la gente no va a tener miedo? Ok. ¿Cómo es que la gente que trabaja ahí los va a poner el cubo? Eso pueden ser chambres. Porque, pues, tal vez ahí hay uno mezclado, tirado, que está ahí, que tal vez ni las personas del gobierno saben, que está ahí metido. Bueno, pero, pues, no todo puede que sea cierto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Ok, pero yo no sé, maje. Desde el que está el presidente de la directiva aquí. Maje, yo simplemente voy a grabar un video. Ok, yo no sé, maje. No te da miedo, maje. No, a mí no me da miedo. Yo no tengo miedo. Ni yo. Ey, ¿sabes cuántos atentados he tenido yo por llevarle la contraria a Charlie? Al dueño de la colonia, al dueño de San Salvo. ¿Sabías que...? Bueno, primero hay que saber, bueno, yo no sé qué pandilla era hacer Charlie, si era de la 18 o de la MS. No sé. Sería muy bueno saber, porque él dice que ha sufrido atentados. Él tiró una pandilla aquí, tiró señales de una pandilla que es la MS. A ver, mira, hay que ver si él, Charlie, era de la 18 y por eso tal vez ha recibido atentados. Estoy adivinando, vea. Eso es una especulación, vea. Porque dice que ha recibido atentados de él. Vamos a seguir escuchando. Charlie, percibía un dinero porque... No sé, no te voy a seguir porque ni siquiera es necesario que digas eso, porque es información que yo no sé y no te quiero traer problemas, ¿me entiendes? Vaya, fíjate qué es lo que le dice Jake ahí, el youtuber es, maje, no te quiero meter en problemas. Pues a este momento yo creo que ya está en problemas porque me lo van a ir a investigar. Lo más seguro es que lo van a ir a investigar y si no, es por eso que se hacen estos videos y es por eso que estamos los creadores de contenido y por eso está el público también que ustedes tienen que compartir estas informaciones para que se haga justicia porque si esta persona está libre, es un gran maleante, o sea, tiene que estar pagando como todos los demás. Él es uno de los líderes a los 16 años, era líder de una pandilla muy peligrosa que puso en su sobra a la Ivo. Y cómo puede ser que vengan y pongan un cubo ahí donde supuestamente ya está limpio, pero la gente está diciendo que no. Yo sé que él está bolo y dicen que los bolos no mienten. Yo en eso puedo decir, no se puede saber porque a veces los bolos de tanto tomar hasta alucinan y hablan de más, pero pues no estamos hablando de cualquier cosa porque allá atrás, al principio, en la primera entrevista que les puse, una persona dijo, ni tan tranquilo. ¿Ok? Así que pues hay que mandar un cerco ahí a, saludos para Romero, hay que mandar un cerco ahí a la Ivo, porque pues ahí está esta persona diciendo de que sí existe. O sea, si vos decís ese tipo de cosas. Por favor, no me saques. Va, ya estuvo, man. Continuamos. ¿Qué tal usted? Por favor, no me saques. Escuchen. Por favor, man. Continuamos. ¿Qué tal usted? Miren lo que le dice al final. Va, ya estuvo, man. Continuamos. ¿Qué tal usted? No, pero, man. Yo no sé. Y no te quiero traer problemas, ¿me entiendes? O sea, si vos decís ese tipo de cosas. Por favor, no me saques. Por favor, no me saques. Le dice, ¿verdad? Al final. Por favor, no me saques. Ya estuvo, man. O ya estuvo. Continuamos. ¿Qué tal usted? O sea, está en vivo. Y él, porque como se ha tomado, no se da cuenta que todo lo que está haciendo, lo está haciendo en vivo. Y hoy, ¿cómo hace? Pues, inmediatamente él tenía que haber cortado él en vivo, borrarlo. Pero eso lo hace que a él, cómplice. Entonces, no lo hizo. Inteligentemente, no lo hizo. Y él, pues, sacó lo que tenía que sacar porque él estaba en vivo. Y, pues, ya hay que ir. Yo no sé si hoy por hoy la PNC ha buscado algo o no. Es este muchacho que supuestamente está libre. Un gran delincuente, una persona que necesita estar bajo el régimen de sección, necesita estar en el SECOR. Necesitaría yo ver si la PNC ha puesto algo sobre eso o no. Pero, pues, al parecer todavía no han puesto. A ver si vemos los tres doritos después. Porque claramente en la primera entrevista que les mostré, el señor se mira tirando la pandilla, ¿verdad? Así que, que fue en este video. Y lo voy a volver a poder por si hay gente que acaba de entrar y no lo vio. Y creo que fue bastante. Esa misma persona que vieron reclamando que no era pandillero. Porque cuando yo lo vi por primera vez, dije, ¿por qué viene a reclamar diciendo yo no soy pandillero? Entonces, yo dije, no, puede ser así nomás. Tiene que haber algún motivo por qué este señor se regresó. Y sí, lo encontré. Y fue porque él aquí mostró una señal de pandilla. Ya dos meses, 60 días, a verga. Sí, porque antes que para Navidad yo tenía que estar preparado. O sea que para vos este es 41 de diciembre. No, este es 72-24. No, hombre, el día para vos es 41. Les vuelvo a repetir, perdón por la forma en que se expresan en este video, con las malas palabras y todo. Pero es así como está grabado. Y tengo que traer la noticia y lo estoy haciendo en vivo. No podría yo estar que pi, 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 pi. O sea, perdón. ¿Y 1 de diciembre? No, es la felicidad que me transporta. El 72-24, ¿qué es eso? O sea, que trascendí y trascendí. Ya estás volando ahorita, estás modo flying. Tipo Avianca. Órale, maje. ¿Y qué te estás echando ahorita? Eh, gallo, cabrón. Y siento que es mejor que Pilsener. No, maje, ahí sí está mal. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Mira. Mírenlo. Ahí está. O sea, lo que es ese. Él puso esa señal en vivo. Y esa señal, si yo no estoy confundido, esa señal es de la Mara Salvatrucha. ¿Veá? Que alguien me, alguien que supiera de qué pandilla era ahí, en qué pandilla regía, pues, ahí en la, en la Ivo. ¿Por qué no sé? Saludos para Víctor Bolaño. Saludos para Liz Romero. Deberían de investigar a policías porque no han agarrado a este marero. Sí, es cierto. Ahí hay chambita para la policía, dice Nelson. Gilma Martínez dice feliz domingo y bendiciones, bendiciones a su canal. Thank you. Gracias. Saludos para Rosario nuevamente, para Evelyn. Y como les digo, aquí él menciona esto. No le voy a poner toda la entrevista porque yo pensé, para serles honestos, yo lo había visto al principio y dije, lo demás lo voy a reaccionar al momento que lo vaya viendo. Pero descubrimos que de aquí para acá, pues, realmente lo más importante fue lo que dijo la señora y lo vamos a dejar hasta donde dijo la señora. No, maje, ahí sí está mal. Ah, porque a vos te patrocinan la pista. No, a ver, estos hijos de la gran puta no me mandan ni un agua, ma. Ni mierda, hijos de puta, culeros, cerotes, pues, es que son bien pendejos, fíjate. ¿Sabes por qué no me patrocinan? Me llegan tus videos. Órale, perro. Dame un abrazo, ma. Seguía millón. Dame un abrazo ahí de amigo. Seguía millón. Órale, pues, puta, me vas a besar. Ese es mi abrazo, mi amigo. Por aquí viene donde dice ella. ¿Sí? ¿Sabes dónde estás? Le dice. O sea, para mí, yo desde ese momento le voy a decir, yo soy una persona que tal vez, ¿cómo explicarlo? No es que sea débil o que sea, pero pues estoy lleno de un lugar que ha sido peligroso y alguien que vive ahí me dice, ¿sabes dónde estás? Yo de ahí estuviera con un poco de miedo, la verdad. O sea, cuando le preguntas, ¿sabes dónde estás? Miren la cara de Jake. Se quedó como, sí, sí, sé dónde estoy, vea. Miren la cara de él. Sin ponerle que ya había hecho la señal de pandillas. O sea, él no sabía si estaba, bueno, sí sabía, porque estaba haciendo una señal de pandillas. Estás hablando con un pandillero. Órale, órale, órale. Porque después van a decir que somos culeros. No, culero, el que no quiere abrazar a otro hombre. Pues sí, uno de verdad tiene que abrazar a sus amigos, vea. No, es que ¿sabes por qué me tiras buena vibra? ¿Por qué? Porque me llega cuando va... Tome, pues, y le das. Porque tiene dudoso, vea. No, está duda, tiene duda, vea. ¿Te llega vos cuando ando regalando feria, ma? A mí no, maje, porque pierdo el dinero, ¿no? A mí sí me llega, porque para eso son estos cerotes, para que le den feria a la gente que necesita. Este, maje, no anda con... Toma, le dijo aquel día. Tome, pues, 20 pesos. ¡Qué verga! ¡Qué vergon, va! ¡Qué vergon! Gracias, Torogos. ¿No hay vergón? Sí, maje, gracias a Dios. Mira, yo siento que... Dios se ha dado la capacidad de poder ayudar a la gente, ¿verdad? Sí, si uno, la gente te ayuda a uno... No, 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 no. Mira, o sea, caminó todo el día por el mercado central, ¿va? ¿O no? Para que vean... Vaya, eso que dice aquí Víctor Bolaño tiene mucha razón. Dice, ¿se acuerdan del pandillero que enfrentó al youtuber costarricense? Así está este marero, porque si yo no soy marero, ¿por qué voy a estar hablando de eso? Muy buen punto. Haz que ver tus videos, cabrón. No me recuerdo por qué minuto fue. Al que él se encontraba, él le compraba. Pero aquí la señora dice, no está tan tranquilo, no me acuerdo. Si no tenía en venta, o si no tenía en venta, o si estaba comprando, él le pagaba su cuenta. A huevo. Ajá, ¿cómo que está Vergón, El Salvador? Gracias a Diosito, va. Que no podemos comprar... O sea, sí, o sea, yo no le voy a... ¿Vos cómo ves, va? Por ejemplo, ¿vos cuántos años tenés de vivir aquí? Mira, yo aquí nací. Órale, entonces toda tu vida. Va, ¿y hoy cómo ves la situación después de haber pasado... Escuchen. O sea, quizá bajo un orden de personas que lo único que querían era hacer daño, más. Hoy cómo ves que, puta, todo está tranquilo. Ey, para mí. Pero no lo vayas a hacer. Escuchen. Primero, allá le voy a poner, ey, pero para mí es lo más vergones, pero no lo vayas a sacarles. Todavía está pensando que está grabando, no está en vivo. ¿Verdad? Yo no sé si ese rol o no del youtuber o debería ser una norma cuando uno se acerca a una persona a decirle, estoy en vivo. No sé si se lo mencionó o no, pero miren lo que le pregunto aquí. Ey, para mí es lo más vergones. Pero no lo vayas a hacer. Ni tan tranquilo. Ahí te lo llevas a boca en tu corazón. Ni tan tranquilo usted. Ni tan tranquilo lo dijo. Gracias a Dios no le avisó que estábamos en vivo porque estaba en vivo. Porque si no, no hubiera caído hasta lacra, eso sí. Bueno, no ha caído hasta el momento. Pero creo que como él mencionó aquí, el youtuber costarricense, que fue encontrado por alguien ahí, debería también ser investigado. Varias señales hizo el de trenzas. Cuando apuntó con una pistola, cuando levantó el brazo. Ah, esa no la vi, men. ¿A qué hora? ¿Ya lo pasé yo aquí? Y yo no la vi. A veces tan inocente que soy yo que no la vi. No, porque todos están muertos, se los han llevado a la policía y no los queremos. O sea, la tranquilidad que hay, o sea, que a veces mira, y es justo, es justo porque a mí me ha pasado. Yo, ha venido el régimen y ha venido, y si me miras soy tatuado, mírame. ¿Me vas a creer que si vos fueras policía me perdonara a no revisarme? ¿A qué me vas a revisar? No, tenés cara de delincuente, Javi. Simón. Pero es quizá... ¿Que andas algún tonado? No, es la plantilla mía. A mí me encula. Se cayó el niño, vaya. Está de moda que se caigan. Vaya, cabe aclarar que el hecho de estar tatuado no quiere decir que sea de pandillas, eso sí. Sí, pero le llena el valor a él de ser pandillero porque hace las señales. Dice, este parallero de seguro ya no está en la colonia porque él sabe que cometió el error de haber hablado con el youtuber. Fíjense que eso pienso yo, pero a la mayoría los agarran. Yo digo, o no creen que les va a llegar la policía o qué, pero imagínense a ese que agarró al youtuber costarricense. Cuando salió diciendo eso, lo agarraron. Hay gente que la graban en la calle tirando, o sea, haciendo señales. Y dice uno, ya saben que es hecho viral y se va a esconder y siempre los agarran. O sea, no sé cómo hace la policía o ellos pues piensan, ah, no, no me van a agarrar. Pero sí, aquí mencionaron que pues no estaba tan tranquilo y él menciona primero que a todos se lo llevaron. Pero creo que lo hace de una forma como para que no digan, pues, ¿verdad? Para que... ¿A qué me vas a revisar? No, tenés cara de... Es justo, es justo porque a mí me ha pasado. Yo... ¿Y está tranquilo? Ahí te lo llevo a la boca. Y hoy como ves la situación, después de haber pasado... Aquí... Bajo un orden de personas que lo único que querían era hacer daño más. Hoy como ves que puta, todo está tranquilo. Y para mí... Pero no lo vayas a sacar. Para mí es lo más vergónico, pero no lo vayas a sacar. Tranquilo. Ahí te lo llevo a la boca en tu corazón. Ni tan tranquilo usted. Sí. Alguien dijo ni tan tranquilo, pero no se alcanza a ver quién. No, porque todos están muertos, se los han llevado a la policía y no los queremos. O sea... Todos están muertos o todos se los han llevado a la policía y no los queremos. Pero después, cambia la versión y diciendo que no todos. Que los líderes no están ahí, pero no se los llevaron. La tranquilidad que a veces miras. Y es justo. Es justo porque a mí me ha pasado. Ha venido el régimen y ha venido... Y si me miras, soy tatuado. Mírame. Me vas a creer que si fuera policía me perdonara a no revisarme. Dice... Dice Maggi con los dedos, simuló, apuntó para arriba, que tape la cara del chelito. Bueno, ya lo voy a revisar después mejor. Pero pues sí, este, miren. ¿A qué me vas a revisar? No, tenés cara de... Delincuente, Javi. Simón. Pero es quizá... ¿Que andas algún tonado? No, es la plantilla mía. A mí me encula. Se cayó el niño. Está de moda que se caigan. A él dice que es su plantilla, que a él le gusta verse así. Esto está bien. Mire, ser tatuado no significa que son de pandilla. Pero, hacer estas señales... A ver si lo encuentro. Siento que es mejor que Pinsener. No. No. ¿Va? O sea... Ustedes díganme aquí en los comentarios. No olvides, por favor, si acabas de llegar, dejar tu like que me ayuda bastante. De verdad. Muchas, muchas gracias para todas las personas que dejan su like. Me sirve muchísimo. Espérenme, quiero ver una cosa aquí. Espérenme, quiero ver una cosa aquí. Ah, ahí está. Sí, se me había desconectado eso. Miren lo que dice arriba. Para las personas nuevas que se están suscribiendo, va a aparecer su nombre acá. Y, igualmente, pues, le va a dar y gracias Nayib. Ahí está. O sea, ustedes juzguen acá esa señal. Dice por acá Nelson. Y si solo se quiso pasar de listo haciendo esa señal, y no es nada, ya se hundió por loco. Pues, si es que, ¿quién no va a saber que hacer esa señal no está correcto? No está correcto. Pero, como les digo, lo mayuca como creador de contenido, que también yo soy creador de contenido, fuese para mí esto. Estás en una colonia peligrosa con alguien que hizo una señal de pandillas, que sabemos que no pinta muy bien. Que ya notaste que han andado caminando y que te han andado vigilando. Porque dijo él, al principio vimos que en un video, él menciona, esta es la segunda vez que pasa ese... Aquí, mira. Gracias, Pedro, por la sub. Vergón, vergón, vergón. Ok. Mire, ahí pasó esta persona. Es el mismo, ¿verdad? ¿Será el mismo el peludo? Es el mismo. Ustedes ayúdenme aquí en los comentarios. ¿Fue antes de entrevistarlo? ¿Será que lo andaba vigilando? Miren. Y miren lo que dice él aquí. Ah, sí, él dice el maje rastra otra vez. O sea, es el mismo. Y él dice, ahí va ese maje otra vez. O sea, que él se sintió como que estaba siendo vigilado por él. O sea, y ya no lo saludó. ¿Sí se fijan? A mí me encantaría saber si eso fue antes o después de la entrevista. Yo creo que ha sido después porque él dice, ahí va otra vez. O sea, lo vuelve a ver. Y ahí va. Y hoy ya ni lo saludó. Mira. Gracias, Pedro, por la sub. Vergón, vergón, vergón. O sea, ¿qué andaba haciendo después? Intimidándolo. Porque él se sintió intimidado. Que ahí va otra vez, dijo. No sé ustedes qué piensan, pero gracias por su like. Si estabas a donde llegar, de verdad, muchas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete que me ayuda bastante. No sé, pero miren. Ahí pasó otra vez. Y hoy ni lo saludó. Si fue después. Pero claramente había sido después porque él dice, ahí va ese maje otra vez. O sea, ya fue camino a la partú y ya no somos amigos. Ya no sigo tu canal. O sea, de verdad, qué miedo para él. De verdad, qué miedo para él porque... Joder, dice CFPO, qué miedo para él porque quiere decir que como creador de contenido, y este es un consejo para todos los creadores de contenido, que quizás peor de noche, todavía no está muy bien que visitemos este tipo de colonias que han sido sumamente peligrosas. Porque, pues miren, le pudo, de verdad le voy a decir que él sintió, se sintió estemorizado. Y aquí va, miren. Y él dice, ahí va otra vez. Ahí va el maje, el rastro otra vez. Ahí va el maje, el rastro otra vez. Dice el maje, qué raro, hasta ver qué le pasa. Dice el maje, qué raro, hasta ver qué le pasa. No tengo nada, no tengo por qué temer. Pero yo sé que él por dentro se sintió atemorizado que volvió a pasar. O sea, no estuvo muy bien eso. Al final él da una pequeña explicación qué fue lo que pasó. Aquí vamos a ver qué fue lo que estaba pasando. Gente, qué fue lo que pasó. Vale, voy a contar rapidito. Para los que van entrando, saludos a todos. Bueno, pues al comenzar el live nos encontramos en un chupadero. Unas personas que estaban ahí echándose unas bielas y estaban platicando entre ellos. Y yo llegué a entrevistarlos. Y empezamos a hablar de que yo venía a buscar los lugares que aparecían en el documental de BBC. Ustedes saben que existe un documental en YouTube donde se plasmaron las vidas reales de los pandilleros que dominaban estas colonias en su tiempo. Y una de las personas que estaba ahí me dijo que no sé qué, el Charlie, que no sé qué. El Charlie es el nombre de uno de los palabreros de la pandilla que en su momento salió en el documental. Y yo, bueno, le fui bien amable. De hecho, creo que fui hasta paciente con esta persona porque él estaba siendo un poco intimidante, siento yo. Pero como a mí no me intimidan ni mi tata, pues fui bien amable con él. Luego de eso continuamos visitando colonias, seguimos caminando y fuimos a una parte donde estábamos exactamente en el punto donde se agarraron a patadas a un maje. Llegamos a otra parte donde estaban sentados un montón de pandilleros y pues vimos las escaleras. Y de pronto, ya cuando íbamos de camino a la casa de una de las muchachas que viven acá, que es suscriptora mía, que nos iba a mostrar cómo era por dentro, regresó esta persona acusándome que yo le había llamado pandillero en el live. Y yo en ningún momento le llamé pandillero, en ningún momento señalo a nadie. En primer lugar, porque no estamos en condiciones para venir a acusar a alguien de algo. Permítame. Y segundo, porque yo no ando haciendo eso, gente. Y él me enfrentó a mí a decirme que el Charlie hacía esto, que no sé quién era el dueño de la colonia, que por culpa de él, él casi ha tenido que perder su vida, que no le hace caso, no sé quién, que no está preso. Y empezó a dar información que me imagino yo que él sabe. Entonces yo le dije, lo siento, le dije yo, pero yo no voy a permitir que vos estés dando tu información porque a vos te puede pasar algo por tu propia culpa. Yo no he dicho nada malo. Entonces eso fue lo que sucedió, gente, y luego acabamos de ver pasarlo otra vez, como que nos anda siguiendo. Me imagino que es lo mismo lo que era, pero bueno, a ver qué pasa. Vaya, ya vieron, ¿verdad? Ah, pues sí, lo acaban de ver pasar otra vez. Ey, se acaban de ver, vemos como 100 personas aquí. Por favor, no olviden su like, que me ayuda bastante. De verdad, es gratis, nomás dar like y a mí me ayudan como no tienen idea. Miren, lo acaban de volver a ver pasar. O sea, los ando intimidando. No, no, él casi ha tenido que perder su vida, que no le hace caso, no sé quién, que no está preso. Y empezó a dar información que me imagino yo que él sabe. Entonces yo le dije, lo siento, le dije yo, pero yo no voy a permitir que vos estés dando tu información, porque a vos te puede pasar algo por tu propia culpa. Yo no he dicho nada malo. Entonces eso fue lo que sucedió, gente, y luego acabamos de ver pasarlo otra vez, como que nos anda siguiendo. Me imagino que es su misma lo que era, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué pasa, Tretoritos, después. Vaya, dicen por aquí que quieren que vayamos a las... Qué miedo, ¿verdad? O sea, después de todo lo que les acabo de pasar, de todas las entrevistas que tuvo, que después lo fue a confrontar, para ver si ya, como enojado, que vuelva a pasar así, y ya no lo saludó. Ya no fue, hey, ¿cómo es? Que le vaya bien. Ya no. Porque cuando terminas bien con una persona es, hey, mucho gusto, que le vaya bien. Gracias por venir. Una persona normal, ¿no? Pasa. Gracias, Pedro, por la sub. Vergón, vergón, vergón. Ok. Y mire, como que sin nada. Lejos de, creo yo, de que deberíamos estar enfocados en que este tal Charlie, claramente hay que investigar que esté fuera, creo que nosotros tenemos que enfocar en que este también sea investigado si pertenece a una pandilla y... ¿y qué, pues? Porque a él ha intimidado, aquí ha querido entregar, a él dice que no se sintió intimidado, pues espero que no, ¿verdad? Si fue así, qué bueno. Yo, yo sí, yo, yo, yo sí, yo me hubiera dado miedo, la verdad. Aunque no, si fuera, pues, pero me diera miedo, pero mira, dice que no se sintió intimidado, pero mire la cara de él. Tal vez sí, no he intimidado, pero sí como advertido, pues mira, miren la cara de él, miren ahí la cara de él, mira. Ahí va el más el rastro otra vez. O sea, creo que, así hay como les digo, hay que investigar a ese tal Charlie, que está libre, dice él, pero hay que investigar a este peludo, pues porque no por el hecho de que esté tatuado, por el hecho de que sabe bastante de las pandillas, sabe mucho, que un cualquier ciudadano no supiera. Vaya, por ejemplo, si yo vivía, estuviera ahí viviendo en la Ivo, yo no supiera, porque no me interesa, ni quiero saber. sabe bastante, sabe quiénes, ha sacado a quiénes, dice. Luego, pues, este, hizo señales de pandilla, aquí lo pudimos ver nosotros, haciendo la señal, ahí está. Luego también fue a confrontarlo, a decirle de quien él no era, pandillero, pues ya debe reaccionado, y pues, este, quizá ya después se dio cuenta que sí estaba en vivo, y como la había regado, este, ya después lo quiso intimidar, voy a pasar por ahí caminando, para que vea que no saque nada. Pues como le digo, el señor, la regó ahí, porque pues ya estaba, ya estaba en vivo, así que no sé, déjenme aquí, ustedes aquí, quiero ver los comentarios, vamos a leer, qué piensan de este señor, debe ser investigado, es pandillero, no es pandillero, qué, qué es lo que piensan, porque, creo que, nos estamos enfocando mucho en Charlie, pero, hay que ser, hay que investigar a esta persona, ¿verdad? gracias a todas esas personas, que están dejando su like, de verdad, me ayudan bastante, muchas gracias, y ahí está, así que pues, por aquí decía, aquí podemos notar el sujeto, por tercera ocasión, pasar por donde venía Jake, 30 minutos después, de las declaraciones que había dado, pasó por el frente de Jake, para llamar la atención, o decir algo, o que, le pregunten algo, no sabemos por qué razón, andaba así, a lo mejor, dice, a lo mejor que la conciencia, lo estaba jodiendo, donde él cree, que le están diciendo, que es pandillero, dicho eso, pone a tirar al medio, a los que están en el cubo, como queriendo decir, que el verdadero pandillero, no es él, sino que son los que están, en el cubo, y el presidente, y el presidente de la directiva, ah, bueno, es que eso podría ser también, que ya después de que él tiró, la pandilla, para que, y esté logrando, lo que quiera, que le pongan atención, a Charlie, y a los que están en el cubo, para decir, que no es él el pandillero, porque ya la había regado, al hacer lo que estaba haciendo, a lo que había hecho, y le quiere tirar el problema a otros, eso es muy bueno, muy buena, muy buena lógica, como él, lo vio, es como yo lo estoy viendo, la verdad, es que yo creo que, él se sintió, que, ya le habían dicho, que era pandillero, y ya sabe lo que pasa, con los tres doritos después, y mejor fue a decir allá, que, pues, el verdadero pandillero, era los que estaban en el cubo, y no, muy buena, este, la, la apreciación de este muchacho, Andy González, acompáñame a ver esta historia real, yo no lo había leído lo de él, pero si se lo voy a leer, porque creo que, a ver esta historia real, este sujeto estaba, algo sospechoso, hablando con Jake, pero bueno, todo bien, en este video normal, Jake sigue grabando, más abajo, y se va a grabar, el cubo, ah, pero ya no, pero sí, yo creo que más que todo, eso fue lo que ha de haber pasado, que esta persona, en resumida, así es como yo lo veo, él, pueda que sea pandillero, no puedo asegurar, porque no tengo su récord, ni nada, y, tiró la, la pandilla, pues, ¿verdad? pues no son dos escenarios, ¿verdad? Tiró la pandilla, al ver que ya la había regado, fue, y le echó la culpa a otros, o dos, no es pandillero, y nomás hizo la señal, por llevársela de, pues sí, de loco, y sabe cosas, pues, ¿verdad? Es una de dos, pero de que sabe mucho, sabe mucho, y de que la policía tiene que poner manos en la obra, y, y investigar qué es lo que está pasando ahí en la Ivo, porque una ciudadana, al, ahí gritó, ni tan tranquilo, entonces, ¿cómo es posible, que hay un cubo ahí, diciendo que va a haber tranquilidad, cuando todavía, no la hay, y este tipo de personas que están acá, yo no es que diga que, que esté mal, que, que, que sean así, ¿verdad? Pero, digo, ya quitémonos eso, hombre, y en El Salvador, no tenemos que quitar eso, de que queremos, él dice, a mí me gusta esta plantilla, o sea, no es orgullo, pues, o sea, si es que realmente no es pandillero, pero le gusta verse como pandillero, y le gusta el rollo ese de los pandilleros, o sea, no es bueno, no es bueno, ha sido gente mala, que le ha hecho al país, y al pueblo mucho daño, no deberían, pues, vamos a leer comentarios, cualquier sospechoso deberían ser investigados, para mayor seguridad, en la cuenta de X, están los videos cortos, que subió, de lo que le pasó, con este marero, y hay algo, con los, dice Víctor, y hay algo, con los que están en el cubo, pues, eso es lo que hay que investigar, porque él dijo, de que los que están en el cubo, Charlie los había puesto, y que el presidente de la directiva, de ahí de la Ivo, también está involucrado, o sea, como que este Charlie, le dice al presidente de la directiva, a quienes poner, pues, como que eso es la, esto es lo que quiso dar a entender, pues, no sé, está bien raro este caso, y la verdad que la PNC, tendría que ir, a poner un cerco militar, y investigar a esta persona, a mí me encantaría ver a la PNC, que ya tienen a esta persona, no, tal vez no capturada, pero sí en procesos de investigación, ¿verdad?, que pongan, ya estamos investigando el caso, o algo, y es por eso que les digo, señores, denle like a este video, compártanlo, porque se tiene que hacer justicia, si todavía las personas, de esa comunidad, que ha sido tan peligrosa, todavía no viven en paz, y están en zozobra, la gente se tiene que dar cuenta, la policía se tiene que dar cuenta, así que, like, compartan, y si ven otro video sobre este tema, con otro creador de contenido, like también, y compartan, y comenten, porque es muy importante, que hagamos, todos los creadores de contenido, y todo el pueblo salvadoreño, estas noticias, virales, porque si no, no se van a poder llegar, a las autoridades correspondientes, ¿verdad?, porque hasta el momento, la PNC, no ha dicho nada, está temprano, esperemos a ver, que, pues, den un poco de noticias, la verdad que es algo que, que se tiene que investigar, ¿verdad?, no es algo que, que se tiene que dejar así nomás, hemos visto al señor, 41 de diciembre, hemos visto al señor aquí, tirando la pandilla, y, se le, se le ve tirando la pandilla, pues, o sea, sabe mucho de pandillas, es una de dos, o los ayuda a capturar a pandilleros, o es pandillero, ¿verdad?, pero es de vital importancia, que se va a investigar, porque, entonces, ahí va a haber un cubo, y los jóvenes, no lo van a poder usar, normalmente, van a tener que estar siempre, bajo el régimen de las pandillas, tienen que desaparecer, de todos lados, hasta que se acabe, el último, así que, yo pido que, que, pues, compartamos esto, pues, para que la policía tome cartas en el asunto, y esta gente, si vive todavía, con, con el temor, como él dice, no vas a decir nada, o sea, ya tiene que terminar esto en nuestro país, de verdad, este es un, que el sacrificio que se está pagando, de estar con el régimen de sección, que, que, que el trabajo de los soldados, de los policías, de los seres humanos normales, que caminan por la calle, valga la pena, y, terminen todas estas personas en la cárcel, así, pues, es sencillo, así que, bueno, ahí está, lo pueden ver resubido, yo me voy a despedir, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar, qué es lo que piensa, gracias a esas 90 personas, que están conectadas, espero que todos hayan dejado su like, y se hayan suscrito, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.